Ahorita te sientes bien, ahorita. Amén, vamos a emular la vibración, el sonido. Perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. No dejes caer la tentación y líbranos de todo lo malo. Amén. Es posible que haya sido, no sé de dónde, que sea un espíritu. Porque me hizo así, me estremeció y me puse mal, mal, mal. Pero se me va a pasar, se me va a pasar. Santo, en nombre de Dios soy el que yo soy, un poco la presencia electrónica de Jesucristo. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Amada poderosa presencia, yo soy el nombre de la justicia, misericordia, divinos en el nombre del Cristo. En el nombre de la luz de Dios que nunca falla, digo todo el infinim. Creación humana, espíritu que se encuentra en este momento. Que desaloje a Miriam Verdeces, se desaloja en este momento. Se retira y se va. Ya no perteneces a este plano en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre de Dios, Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre de Dios, Espíritu Santo. Suéltalo Miriam, ya no está. Suéltalo, 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 suéltalo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérate, espérate. Si ahora tengo el cuerpo flojo. Aquí estás, aquí estás. Ay. ¿Cómo estás? Ay, ay, hermana. Se le quiso meter. Sí. Échale atrás, en la espalda. Espalda, 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 espalda. El poma de cruz. Eso. Suéltalo, mire, suéltalo, no es tuyo. Suéltalo. Échase para atrás. Cojones, cojones. Se me va pasando. Está sudando. Es que es muy fuerte. No está caliente. Y otros días que está más caliente. Y se está sudando. Se me va pasando, tú veras.